Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Procuraduría del Estado de México consignó a nueve de los 15 policías detenidos por el homicidio de Alicia Rivera Ugalde. Fueron ingresados ya al penal de Barrientos, allá en Tlalnepantla. El pasado fin de semana la víctima circulaba en una camioneta por calles del condado de Sayavedra, en el municipio de Atizapán, cuando varios fiscales, varios oficiales, perdón, le dispararon tras confundirla con un asaltante. El policía municipal Héctor Rodríguez Millán fue consignado por homicidio calificado. Las pruebas periciales confirman que es el responsable de la muerte de esta mujer. El presunto responsable de haber ocasionado el disparo que causó la muerte portaba un arma calibre 38 milímetros tipo revólver y esa es la que presuntamente causó la muerte de la señorita a la que nos hemos referido. Tenemos la testimonial del acompañante de la víctima, quien identifica plenamente al oficial municipal como el que disparó en contra de la persona que perdió la vida.